Música Llegué a tu casa a visitarte y me dijeron que no estaba Y de inmediato me resenté Salí a buscarte por las calles y no te encontré mi amada Y yo te sigo buscándote Al fin y al cabo te encontré Y te dije lo que yo sentía Salí corriendo y te abracé Con ansias locas vida mía Yo soy un hombre y respeto los sentimientos del alma Porque yo si como es cual amor Soy aquel ave que busca su unido y descansa Dándole calor a su pichón Soy aquel ave ruiseñor Armonioso por su cantar Todo el mundo lo ha de escuchar Como escuchan un acordeón Tocame el acordeón bien Ramiro Que así es como Robinson se inspira Si acaso ella está brava conmigo Cantándole se alegra enseguida Si acaso ella está brava conmigo Cantándole se alegra enseguida Mi compañera, mis hijos y mi madre linda Son los seres grandes para mí Porque mi madre me trajo al mundo con su vida Y me crió para quererte a ti Soy un romántico ante ti Yo soy el poeta cantor Que nació pa' quererte a ti Dame las gracias por mi amor Tocame el acordeón bien Ramiro Que así es como Robinson se inspira Si acaso ella está brava conmigo Cantándole se alegra enseguida Si acaso ella está brava conmigo Cantándole se alegra enseguida Cantándole se alegra enseguida Ay, 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 ay ¡Vá, ay, ay, ay! 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 ¡Vá, ay, ay, ay!